Se que mi despedida te disgusta, pues más te jodería si nunca me fuera Que aunque soy un fiera en tu cama, en la mía escribiré tranquilo hasta que muera Tardo más en irme que en volver, después de este temita ya no quiero ni beber Si solo ahogo mis problemas en alcohol, si el alcohol solo me ayuda sintiéndome peor No quiero dejar de lado a mis hermanos, pero hay algunas torras que merecen lo peor Que si escasean los coños y sobran los rabos, hacemos el olir y se reparte mejor Me he bebido las desgracias sin querer, me he fumado tus mentiras queriendo Que si estoy solo, solo quiero beber, que si estoy contigo, más solo me siento Que todo es una trola, no te tires el pisto, porque es más listo el que se calla No vayas a cagarla antes de tiempo, si jodo hasta tus temas con mi rollito lento No saben en Villalba te callas, mis hermanos en la mierda no necesitan pelas Me la pela que tu micro sea mejor, si la mierda que tu haces me la follo con mi son Que estás más vendido que boa, que me la suda que seas un rapero famoso en tu zona Me conocen cuatro gatos y me alegro, montaré una puta fiesta para ellos Que tengo 19 tras de mi, y que me sobran 18 pa' entenderlo Si solo quieres que te escuchen a ti, pues haz un tema que te guste a ti primero Casi me da tiempo pero me he quedado callao, fracasos en la vida me enseñan a hacer caos Canto con mi gente hasta las mil y dos mil litros de tequila para mi Se queda rayao tu colega con mi rollo, no me toques la polla no es pa' tanto Si solo quiero hacerlo por amor al rap, eh, eh, por amor al rap No vivo de lujos y vivo alejao, me encierro en mi sierra y voy relajao Que nos dan las dos y queremos que no acabe, no tengo una pistola pa' apuntarte Yo, no tengo una pistola pa' apuntarte Jaure Studios